El papel de la atmósfera es fundamental sobre la Tierra. Gracias a ella existe la vida. No podríamos respirar, tampoco podrían respirar las plantas, aunque sea el ceodón. Nos sirve de escudo protector, la capa de ozono que absorbe radiaciones altamente energéticas, ultravioletas del sol. Sin la atmósfera estaríamos a 30 grados bajo cero. El cielo además que no está sobre nuestra cabeza no sería azul. También las cambios diurnos, día y noche serían burquísicos. Las capas altas se enfriarán entre 15 y 30 grados. Un aumento en la temperatura de la superficie es de unos 2 grados para finales de ciclo. La atmósfera se contraerá 2 kilómetros aproximadamente y tendremos el doble cantidad de CO2 en las capas altas. El concepto de nuestra atmósfera ha cambiado bastante en los últimos 50 años. La atmósfera terrestre y la atmósfera de cualquier planeta se tiene que observar en su globalidad. Hace ese tiempo se pensaba más bien en capas aisladas que no tenían mucha interacción. El tiempo, el clima se ha desarrollado en los últimos 15-20 kilómetros de la atmósfera. Hoy sabemos que eso no es precisamente así, gracias a las observaciones de los satélites. La atmósfera es un sistema altamente acoplado. Y la razón es porque procesos que tienen lugar en ciertas regiones atmosféricas se pueden propagar a otras regiones. Se pueden propagar a través de la radiación, se pueden propagar a través de ondas y se pueden propagar a través de transferencia de masa. La atmósfera es un sistema altamente no lineal con unos fenómenos de retroalimentación muy importantes. Cualquier cambio de composición, cualquier cambio de temperatura en una región alta de la atmósfera o media de la atmósfera, hay que tener en cuenta que eso puede repercutir en cualquier otra región. Y esto finalmente afecta, por ejemplo, al clima. Y con una variabilidad en varias escalas de tiempo, ¿no? Desde prácticamente día a noche hasta ciclos solares. Ese sistema altamente acoplado también se ve afectado por los efectos de la superficie y por los efectos del espacio. Y es un sistema muy vulnerable y nada estático. El objetivo principal del grupo es entender, conocer a fondo la atmósfera y conocer su variabilidad. Saber de qué forma evoluciona. Eso implica conocer los procesos que la gobiernan, esencialmente los procesos radiativos, químicos y dinámicos. Nuestro estudio de las capas de la atmósfera se centran sobre todo en la región de unos 20 a 100 kilómetros. Fundamentalmente en lo que llamábamos atmósfera media-alta. En concreto saber las características de esta región atmosférica, los procesos que tienen lugar y además los cambios que sufren. Ahí estudiamos la composición de la atmósfera, tanto como su estructura térmica, la distribución de temperaturas que se ven afectadas por diversos procesos. Además también es muy importante poder separar cuál es el origen de estos procesos y mecanismos que tienen lugar, si son de origen humano o de origen natural. No solo entender los procesos internos que ocurren en la atmósfera, sino de qué forma se ven afectados por la acción del hombre. Para poder responder bien esa pregunta hay que tener un conjunto de medidas de muy buena calidad y sobre todo extendidas en el tiempo. Mientras que no tengamos esos dos aspectos fundamentales, realmente es bien difícil discernir cuáles son los efectos naturales de los efectos de la acción del hombre. Medimos las abundancias de los compuestos atmosféricos y medimos también sobre todo la temperatura. Y los medimos para caracterizar cuál es la composición atmosférica y cuáles son los cambios en el tiempo. Estudiamos prácticamente todas las especies químicas, por lo menos las más relevantes de la atmósfera terrestre. Y además son las más importantes para estas regiones. Y que podemos agrupar esencialmente en tres grupos. Estas sustancias van a poder describir los procesos radiativos, los procesos químicos y los procesos dinámicos que tienen lugar. Una de ellas las que se refieren a la química del ozono, todos los compuestos que afectan a su destrucción y formación. Todos los óxidos de nitrógeno que afectan la composición del ozono, por ejemplo. Otro, los gases trazas, que a partir de su medida somos capaces de seguir el movimiento de la atmósfera, la dinámica. Como son el CO, como son también el metano. Y el otro son los efectos de gas envenadero, entre los que se incluyen el CO2, el vapor de agua y el metano. Las especies químicas que medimos se miden globalmente y se miden durante el tiempo. Es decir, lo que obtenemos es una imagen 4D de la atmósfera terrestre o de la media alta atmósfera terrestre. O sea que somos capaces de medir todos esos compuestos, además de la temperatura, en longitud, con unos 5 grados de resolución, en latitud, polo a polo y en altura. Desde prácticamente de la tropopausa hasta los 170 kilómetros. Y así conseguimos ver cómo va variando de un momento a otro. Las observaciones que realizamos para conseguir esos objetivos es mediante instrumentación a bordo de satélites. Particularmente son dos instrumentos los que hemos venido trabajando en los últimos 10-15 años, SABER y MIPAS. Los instrumentos MIPAS y SABER lo que obtienen son medidas de las emisiones atmosféricas. Estas medidas son originadas por las moléculas que componen la atmósfera. Los instrumentos miden radiancia, miden fotones y eso de convertirlo en perfiles de presión y concentración de la atmósfera. Eso es lo que le llamamos técnicamente el proceso de inversión. La técnica de inversión de datos de MIPAS y SABER es tremendamente compleja. Nosotros lo que queremos obtener son perfiles que tienen errores como máximo de medio grado o abundancias que tienen como máximo errores del 10%. Eso quiere decir mirar la distribución de los compuestos, establecer correlaciones entre ellos, entender por qué esas distribuciones y no otras, etc. Todo esto con el fin de conocer cuáles han sido los efectos de origen natural o de origen antrópico sobre la atmósfera. Podemos decir que el Sol es el motor, es la fuente de energía de la atmósfera y gracias a ello ocurren prácticamente todos los fenómenos meteorológicos que observamos en la Tierra. La energía que entra en el sistema de atmósfera tiene lugar esencialmente a través de dos aspectos. Uno es la radiación solar, fundamentalmente en el ultravioleta invisible y la otra a través de las partículas que expulsa el Sol. Tanto la radiación como partículas del Sol que se originan en el Sol son capaces de cambiar la composición de la atmósfera que por su lado también puede introducir cambios que afectan a todo el sistema de la atmósfera, incluso lo que conocemos como el clima en la superficie. La radiación solar sobre la atmósfera se manifiesta de forma diferente dependiendo de las capas. En la región intermedia, la que llamamos la estratosfera, el ozono se ve afectado por la radiación ultravioleta. Cualquier variación de la concentración de ozono repercute finalmente en la energía que llega en el ultravioleta a la superficie. El ozono es un gas que tiene un efecto radiativo muy elevado y actúa como motor de la circulación del movimiento de masa en la atmósfera. Y a la vez, eso mediado a través de mecanismos dinámicos, se deja sentir en las capas bajas de la atmósfera, en el clima, sobre todo en niveles regionales en concreto en Europa. Otro de los aspectos fundamentales que hemos desarrollado en los últimos años ha sido el efecto de las partículas del sol. Hay varios tipos de partículas que hay que distinguir. Por un lado tenemos eventos eruptivos del sol. Eso afecta la atmósfera de una manera muy instantánea. Son sobre todo protones que llegan a la Tierra y en muy poco tiempo pueden alterar la composición. Las partículas del sol generan compuestos de óxido de nitrógeno que son unos destructores del ciclo de ozono. Por otro lado, también tenemos una alteración del campo magnético debido al viento solar que también puede generar una precipitación de electrones en las regiones polares hacia la atmósfera. Eso no es una cosa que ocurre pocas veces, sino es continuo y muy variable que puede tener muchos efectos sobre el sistema. Hoy día ya tenemos evidencias muy claras de que el hombre ha impactado, ha causado cambios en la atmósfera a nivel colomano. El ejemplo más claro lo tuvimos ya con el agujero de ozono. Es un ejemplo muy bonito porque la ciencia ha conseguido averiguar las razones por ese cambio que se ha observado en los años 80 por primera vez. Afortunadamente se pusieron las medidas y ya hoy estamos empezando a notar la recuperación del ozono. El hombre ha sido capaz de accionar y así buscar una solución que ahora ya notamos que tiene su efecto. Pero el otro ejemplo más claro es el campo climático. Estamos continuamente emitiendo gases de efecto invernadero. El CO2 produce un aumento de la temperatura en la superficie. Hasta un 4 grados en los próximos 100 años. Sin embargo, la capa salta en efecto contrario. Enfría esa capa. Ahí el mismo efecto introduce una reducción de la temperatura que puede ser mucho más grave. Las predicciones indican que la atmósfera se contraerá e incluso podría afectar a la navegación de satélites civiles. ¿Será más pequeñita? Efectivamente. Las predicciones son que prácticamente para finales de este siglo se haya contraído en unos 2 kilómetros. ¿Cuál es 3.000? La aportación del grupo de atmósferas planetarias al conocimiento de la atmósfera en la última década ha sido doble. Por un lado, hemos sido capaces de poner de manifiesto la importancia de las partículas solores sobre la composición de la atmósfera y quizá también sobre el clima. De hecho, la idea fundamental es que en las próximas simulaciones, los modelos de cambio climático, se incluyan las partículas también en esas simulaciones, por eso que ahora mismo no están. El otro aspecto que hemos contribuido fundamentalmente es a conocer mucho mejor la media y alta atmósfera y su variación con el ciclo solar. Tenemos 13 años de medida continua de prácticamente todos los principales compuestos y la temperatura de la media y alta atmósfera. Y eso ha sido, creo, un avance muy, muy importante en el campo de la atmósfera media. Y eso ha sido, creo, un avance muy importante en el campo de la atmósfera. Y eso ha sido, creo, un avance muy importante en el campo. Y eso ha sido, creo, un avance muy importante en el campo.